En medio de esta fragilidad puedo ver tu bondad No me asusta la confusión porque en ti vivo yo Y aunque el mundo se parta en dos me das paz, eres Dios Confiaré que tu mano está sobre mí, estará Luz, eres en mi oscuridad, grande como el ancho mar Eres sobrenatural, puedo ver que nunca me soltarás Junto a mí siempre estarás, vivo segura en tus brazos Corre fuerte me rodearás, tú por mí pelearás Y al abrigo de tu amor volaré en libertad Luz, eres en mi oscuridad, grande como el ancho mar Eres sobrenatural, puedo ver que nunca me soltarás Junto a mí siempre estarás, vivo segura en tus brazos Tú le das color a mi existir, eres como aire fresco para mí Cada día te agradeceré, porque en ti encontré la vida Yo soy feliz Yo soy feliz Yo soy feliz Yo soy feliz En mi oscuridad Grande como el ancho mar Eres sobrenatural Puedo ver Que nunca me soltarás